La delegación de tenis de mesa de Pérez Celedón destacó con su talento y entrega en los Juegos Deportivos Nacionales 2024. Nunca dieron por perdido un punto, un ejemplo este duelo contra Escazú. Como dice la barba, así se pudo. Era un rival demasiado fuerte, verdad. Ahí está la campeona centroamericana mayor, otro jugador que es muy bueno. Creo que nosotros con el talento que tenemos de la casa lo pudimos sacar 100% generaleños y pudimos sacar la victoria. Creo que eso me enorgullece más. Fue un partido muy reñido, muy difícil. Se sabía que iba a ser así, pero de mucho coraje de todos los atletas de nosotros. El nivel en su 20 creo que con todos es demasiado difícil. Desde la primera partida es muy dura, pero vamos a enfrentarlo con muchas ganas. Tenemos solo una pareja, lamentablemente, pero con esa vamos a ir a muerte. El talento de nuestro cantón, que se vive al máximo en Juegos Deportivos Nacionales en Guanacaste.